Y antes de comenzar con el video quiero dar las gracias a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Jorge Villegas Les mando un fuerte abrazo desde acá y que tengan un excelente día Muchas gracias por el apoyo El hombre nunca fue a la luna Todo se habría tratado de un set de televisión Con escenarios donde se habrían grabado a los astronautas Y al supuesto cohete Apolo 11 Que en realidad había sido una nave falsa simulando despegar de la tierra Todo fue un montaje, un truco con efectos especiales Y no era para ganar la carrera espacial como muchos creen Sino que era para ocultar lo que verdaderamente ocurre en la luna Como esto Son fotos de extraterrestres reales grabados en la luna Y hasta se puede apreciar una cabaña alienígena Los extraterrestres le tienen prohibido visitar la luna a los humanos De romperse esta regla La tierra sufriría un ataque que dejaría a toda la civilización humana destrozada y sin tecnología Según John Laird Un ex piloto de la CIA asegura que en la luna hay 250 millones de extraterrestres viviendo ahí Que son ocultados por los Estados Unidos El piloto de la NASA habría alterado fotografías reales en las que aparecen extraterrestres Comentando que no puede dar pruebas reales porque si no ya estaría muerto Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Recuerden que ya pueden unirse y ser miembros del canal Es importante que se unan para que me puedan apoyar a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes Lo único que tienen que hacer es darle clic en este botón que dice unirse Y bien barato por solo 29 pesos Ustedes van a poder obtener insignias de lealtad junto a tu nombre en los comentarios y el chat en vivo Emojis personalizados que se pueden usar en los comentarios y en el chat en vivo Aquí podemos ver los emojis Está el de Azrael, está el de Gatito Feo, está el de Mr. Po, está el de Chico Dinero También van a poder obtener chat exclusivo para miembros Respuesta prioritaria a todos sus comentarios Videos exclusivos para miembros Comunicación en redes sociales Y menciones para miembros Todos estos beneficios ustedes van a poder obtener por solo 29 pesos Así que ¿Qué esperan mis queridos amigos de YouTube? Por favor, únanse y les prometo que les va a encantar